Disfruta toda la adrenalina del Mundial de Atletismo en su edición número 19. La mayor delegación celeste de la historia. 6 atletas uruguayos dirán presente en Budapest, Hungría. Del 19 al 27 de agosto, Mundial de Atletismo, Budapest 2023, en vivo por BTV y BTV+. ¡Gracias por ver el video!